Me tomo este día para hablarte Sin mucho pedir contigo quiero estar Mi amor inigualable yo te quiero dar Es tan lindo, este día es tan especial Escuché mis palabras, no te arrepentirás Lo que llegó el día que nos vamos a amar Y yo te quiero cuidar, y yo te quiero cuidar Contigo quiero estar, estar hasta el final Porque te has convertido en mi necesidad En este mundo eres mi motor, mi talismán Tuve que conocerte para poder arrancar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Y porque te has convertido en mi necesidad En este mundo eres mi motor, mi talismán Tuve que conocerte para poder arrancar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Me tomo este día para hablarte Sin mucha molestia vengo a repetir Mi amor inigualable yo te quiero dar Porque mis días a tu lado los quiero pasar Escuche mis palabras, no te arrepentirás Porque llegó el día que nos vamos a amar Y yo te quiero cuidar, y yo te quiero cuidar Contigo quiero estar, estar hasta el final Porque te has convertido en mi necesidad En este mundo eres mi motor, mi talismán Tuve que conocerte para poder arrancar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Y porque te has convertido en mi necesidad En este mundo eres mi motor, mi talismán Tuve que conocerte para poder arrancar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Tan mágico el día en que te vengo a cantar Tan mágico el día en que te vengo a cantar